Quienes hayan comprado Gran Vitara entre los años 2008 al 2013, a través de la importación directa, también deberán gozar del servicio que proporcionará Incruz de manera gratuita y bajo cronograma especial. Esta alerta no debería afectar la imagen y prestigio de la empresa Suzuki. Más bien, por el contrario, debería enaltecer su seriedad y compromiso con la seguridad de sus usuarios. Incruz, por ponerse a disposición de las circunstancias, incluso con vehículos comprados en otros lugares. Es un procedimiento frecuente, pero es la primera vez que se emite en Bolivia a través de un viceministerio, es decir, a través del Estado boliviano. Existen dos tipos de recalls cuando los vehículos ya están en circulación. Uno es el primario, que es el que compromete la seguridad del conductor y de los ocupantes, y un segundo recall, denominado secundario, que no compromete la seguridad de los ocupantes, pero fábrica ha instruido el cambio de algún componente del vehículo porque puede dar lugar a fallas. Como decía el viceministro, en este momento incluso ha reportado un recall secundario por la fábrica Suzuki para los modelos Gran Vitara comercializados entre los años 2008 y 2013, que tengan caja mecánica. Esta campaña de recall se realiza a las palancas de cambio, simplemente significa que si usted no puede cambiar la caja de cambio, solamente llega hasta primera marcha y no puede moverse más. Esa es la falla que puede o no presentarse, pero por seguridad la fábrica está cambiando a todos los vehículos que se encuentren comprendidos dentro de ese rank. Gracias por ver el video.